Es exuberante, posee en sus entrañas una alta riqueza de especies de flora y fauna, un pulmón que reverdece y conserva los últimos espacios de bosque mesófilo de montaña en la entidad. Ante la amenaza de la expansión urbana de la capital del estado, era necesario tomar acciones de inmediato, así que el Parque Francisco Javier Clavijero fue declarado área natural protegida en la categoría de reserva ecológica. El gobernador determina declararla ya como un área natural protegida, darle ese peso, ese respaldo a la ley, se publica en Gaceta el decreto, son casi 62 hectáreas las que se están declarando como zona protegida, son grandes beneficios los que aporta esa determinación por la protección legal fundamentalmente, es decir, las actividades que se realizarán en esa zona tienen una restricción interesante. Ahora en esta área natural se realizarán actividades de investigación científica, como el monitoreo de ecosistemas. Además se pondrán en marcha programas de educación ambiental, restauración y reforestación de la zona, lo cual ayudará a evaluar, recuperar y conservar los recursos bióticos aún existentes en Veracruz. Estamos muy contentos aquí en el Jardín Botánico y en el Instituto de Ecología, porque gracias a este decreto de una reserva ecológica, pues podemos asegurar la presencia de este manchón de vegetación en el caso del santuario, del bosque de niebla, entonces es como prácticamente poder asegurar su permanencia y seguir trabajando en esta área. Entre las acciones prohibidas en esta área están el cambio de uso de suelo, así como el desvío o contaminación de los flujos hidrológicos. El Parque Francisco Javier Clavijero se convierte así en la Reserva Ecológica número 20 de Veracruz. Hugo Garizurieta, más noticias.